Guárdame que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía Guárdame que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía Cuántas faltas hoy he conocido, perdóname el Señor por tu amado Sigo con el rojo, voy conmigo, que de antes de dormir reconciliado Sigo con el rojo, voy conmigo, que de antes de dormir reconciliado Anséñame a vivir que no me espanté, tumba más de techo de reposo Enséñame a morir para que pueda El día del juicio de este mar glorioso Enséñame a morir para que pueda El día del juicio de este mar glorioso Logre recordar en tu vida El día del juicio de este mar glorioso Logre recordar en tu vida El día del juicio de este mar glorioso Un sueño que mi amor puede prestarme Para servirme al despertar mi dueño Un sueño que mi amor puede prestarme Para servirme al despertar mi dueño Calle un buen amigo mi amado salvador Contaré lo que lo he hecho para mí Callándome perdido el digno pecador Me salvó y hoy me guarda para sí Salgo del pecado Salgo del pecado Promete estar conmigo hasta el fin Me quita todo afán Grandes cosas mismo he hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es tu fuerte y poderoso Es tu fuerte y poderoso Del mundo me separo Y de la maldad Para conservar mi vida al Señor No temeré No temeré porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa Y en tu casa Oraré por largos días El Señor es mi pastor Y nada puede faltarme Junto agua de reposo Sé que puede guiarme por seta de paz Junto agua de reposo Siempre me pastoreará Confortará mi alma Y me guiará por seta de justicia Y aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa moraré por largos días Y aunque ande en valle de sombra de muerte Y aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de mi vida En mi vida y en tu casa moraré Amo a Jehová con todo el alma Yo caminaré por donde diga Él En este mundo no hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Oh, necesita la lluvia Como el pobre pez Se muere sin su mar Si mi pobre ser Se muere de dolor Música Para ser feliz necesito de ti No hay quien fuera de ti Para mi alma Por donde diga Él En este mundo no hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor Necesita la lluvia Mi pobre, pobre pez Se muere sin su mar Música Así mi pobre ser Se muere de dolor Música Si le falta su amor Su dulce amor Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis caldas se van No hay más No hay más No hay más fuerza No hay más Todo eso es posible Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos No hay más Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Ponga en mi corazón Ponga en mi tu corazón Ponga en mi tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mi Necesita ser cambiado Señor Es grande Tu es grande Convidelidad Que es grande Es grande Es grande tu fidelidad Es grande Comparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es su fidelidad, tu fidelidad es grande. Comparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es su fidelidad, grande es su fidelidad.